Los cuatro ladrones de la productividad. Si bien es cierto hablamos de los mitos de la productividad, ahora hablemos de qué es lo que nos roba productividad. Gary Keller pone cuatro ladrones de la productividad. El primero es decir sí todo el tiempo. La mayoría de personas no podemos decir no, nos sentimos mal cuando alguien viene y nos pide ayuda, por ejemplo, o cuando alguien nos dice que tiene que reunirse con nosotros a cierta hora, o cuando tenemos reuniones sin sentido, muchas veces estamos ahí y no podemos decir no. Una de las cosas principales que debes aprender para que no se te robe la productividad es que todas las cosas que tú hagas, a las que digas sí o a las que digas no, deben tener un propósito. Es decir, si es que las cosas que tú quieres hacer van alineadas con tu propósito, entonces de repente vale la pena decir sí, pero generalmente vas a darte cuenta cuando te hagas esa pregunta de si es que esto va o no alineado con mi propósito, que la mayoría de cosas que vienen hacia ti no van alineadas con tu propósito. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces chequeas tu teléfono, por ejemplo, con mensajes de WhatsApp que se te vienen? Estos son ladrones de la productividad y tú al abrir esos mensajes estás diciendo sí, quiero que se roben mi tiempo, se roben mi productividad, a pesar de que no necesariamente están alineados con tu propósito. Entonces te invito, no dejes que te invadan las cosas que tú no quieres, sino que tú controla tu tiempo, aprende a decir sí a las cosas que son importantes y aprende a decir no a las cosas que no son importantes y vas a ver cómo todo canta. Segundo, caos y desorden. El caos y el desorden son ladrones de la productividad porque no nos dejan pensar de manera clara. Si tú vas a tu escritorio y todo está desordenado, es difícil que puedas ser productivo. Así mismo, si tú vas a tu casa y todo está desordenado, es difícil que puedas hacer las cosas que quieres hacer con tu familia, con tus hijos, no lo puedes hacer. Entonces, para que no tengas este ladrón de la productividad, te invito a que aprendas a tener hábitos de orden, hábitos de eliminar el caos y procurar tener un camino más recto. Tres, los malos hábitos. Este es un ladrón muy importante, una vez más, siempre que hablamos de hábitos en estos videos decimos, ya saben ustedes, nosotros estamos tramados con los hábitos, pero quiero que te preguntes lo siguiente. Tú estás aquí en este momento, viendo este video, ¿por qué algo te ha llevado que lo hagas? Tú estás aquí en esta vida, en este momento, haciendo lo que estás haciendo, ¿por qué algo te ha llevado que hagas lo que estás haciendo? Generalmente estas cosas son los hábitos. Es decir, nosotros estamos aquí y estamos consiguiendo resultados. Sea que los resultados que conseguimos sean los que queremos o no, eso es otra cosa. Pero estamos acá porque hemos conseguido un resultado. Y ese resultado es fruto de las cosas que hacemos todos los días. Sea que todos los días estamos viendo televisión, sea que todos los días estamos leyendo, sea que todos los días estamos viendo algo como esto, que sea de aprendizaje, que sea de motivación, sea lo que sea que tú estés haciendo, estás en este momento porque algo te ha traído acá son tus hábitos. Los hábitos y los malos hábitos en particular son los peores ladrones de la productividad. Entonces, si tú quieres tener control de tu tiempo, te invito a que escribas todo lo que tú haces en un día, que lleves un control de lo que haces y vayas viendo cuál es un hábito bueno, cuál es un hábito malo y trates de cambiar eso y vas a ver cómo tu productividad incrementa. Cuatro, tu entorno. Hemos hablado de esto en otros videos, muchos libros ponen esto como un ejemplo. Un ladrón de la productividad es tu entorno. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a caer en tentación cuando estamos en un entorno que nos obliga a caer en tentación o nos facilita que caigamos en tentación. Te doy un ejemplo. Si tú estás en un mercado que está en la calle, que está lleno de basura, y tú tienes una basura y no sabes dónde botarla, probablemente te dé la tentación de botarla en la calle. Es así de simple. Por el contrario, si tú estás en un centro comercial que es todo limpio, donde no hay basura en la calle, donde no hay basura en ningún lado, y tú tienes esa basura, probablemente no la botas. Tú eres la misma persona, tienes los mismos principios, pero en un escenario el entorno te obligó o te ayudó a que lo hagas y en el otro te prohíbe que lo hagas. Esto es súper importante porque si es que tú eres una de las personas que, por ejemplo, está con amigos que les gusta tomar o que les gusta hablar cosas que no sean productivas, y estás con ellos todo el tiempo, probablemente vas a tener más tentación de caer en ese círculo versus si estás con un grupo de amigos que son empresarios, que están hablando de proyectos y que quieren sacar lo máximo que pueda de la vida. Entonces, si tú quieres incrementar tu productividad, debes evitar los entornos malos y procurar meterte en entornos buenos. Última idea del libro, número 5. Los tres mandamientos de la productividad. Primero, busca la maestría. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días procura mejorar en todas las cosas que sean importantes para ti. Recuerda, estas todas las cosas no son muchas cosas, son pocas cosas, probablemente una sola cosa en cada una de tus actividades, por eso el libro se llama The One Thing o La Una Cosa. Probablemente hay una cosa que puedas hacer todos los días para mejorar tu relación familiar. Probablemente hay una cosa que puedas hacer que sea la más difícil, que pueda catapultar tu negocio a otros niveles. Probablemente haya una sola cosa que puedas hacer para tener una mejor relación de pareja. Entonces, si esa una cosa la encuentras y sabes que debes hacerla, lo que debes hacer como un mandamiento es tratar de mejorar todos los días en esa actividad, todos los días. Eso te llevará a la maestría de la actividad, a ser eficiente, productivo, y de repente ya no necesitarás hacerlo con mucho esfuerzo, sino que se volverá un hábito. Ser mejor cada día se volverá un hábito. Segundo mandamiento. Cumplir un propósito. No priorices tus tareas de acuerdo a la urgencia o al tiempo que se requieran en hacer, sino de acuerdo a tu propósito. ¿Por qué? Porque si tú priorices tus tareas de acuerdo a tu propósito, probablemente hagas algo hoy que no necesariamente sea tan urgente, que no necesariamente te tome poco tiempo, sino mucho tiempo, pero que sea como una inversión. Estás invirtiendo tu tiempo en esta actividad para que después tengas más tiempo libre. Te doy un ejemplo. Si es que tu propósito de vida es ayudar al mayor número de gente en tu tarea, por ejemplo, probablemente debes apalancarte. Y apalancarte, si es que es a través de personas, requiere de que les enseñes a otras personas lo que tú quieres o que tú necesitas que hagan. Cuando tú les enseñas, en esa primera etapa no estás siendo productivo para nada. Tal vez no es urgente, tal vez no requiere de tiempo, tal vez no es considerado como una actividad productiva, valga la redundancia. Sin embargo, el hecho de que les capacites bien te va a dar tiempo en el futuro. Entonces es una inversión. Y esto lo estás haciendo porque estás priorizando el hecho de que tu propósito de vida es ayudar a más gente. Entonces estás apalancándote. Esto es importante que tú aprendas. Invierte tu tiempo hoy. Considera tu tiempo como una inversión. Y en ese sentido, puedes invertir hoy para recibir mañana más tiempo. Tercera idea. Ser responsable por tus acciones. Muy importante. Estamos aquí, estamos ahora. Y muchas de las cosas que pasan pueden estar lejos del alcance de nuestras manos. Pero muchas otras, nosotros las atraemos. Nosotros hemos dicho que pasen las cosas. Entonces, si es que tú eres responsable, si tú te culpas por las cosas, por decirlo así de una manera, es decir, la economía pasó y mi negocio está haciendo esto, pero es mi culpa que mi negocio esté haciendo esto a pesar de la economía. Un ejemplo muy claro que nosotros solemos citar en las clases es el siguiente. Si tú tienes un restaurante, por ejemplo, y el restaurante está vendiendo poco porque afuera está lloviendo, tú puedes culparle a la lluvia. Es decir, tú puedes decir, miren, no vienen tantos clientes porque está lloviendo. Y a pesar de que puedas tener razón, el momento en que tú haces eso te estás quitando la responsabilidad de que no haya mucha gente. Por el contrario, si tú dices, está lloviendo, ¿cómo traigo o cómo atraigo más personas a mi restaurante? De repente tu creatividad empieza a funcionar y probablemente puedes traer más clientes a través de publicidad creativa, a través de tener paraguas afuera o qué sé yo, cualquier idea que se te venga, pero es porque te hiciste responsable del hecho de que no hay clientes en tu local. Entonces, si quieres ser súper productivo con un propósito, implementando esta una cosa, hazte responsable de todo, cúlpate por las cosas que están pasando y vas a ver cómo encuentras soluciones creativas a todos tus problemas. Entonces, recuerda, hay probablemente una sola cosa que tú puedes hacer que tenga el mayor impacto en tu vida. Encuentra eso una cosa en cada una de las áreas de tu vida y vas a ver cómo tu vida cambia. Esto fue el libro de One Thing por Gary Keller. Si te interesó la información que compartimos, te invitamos a que compartas también porque estamos acá para eso, para ayudar. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, déjanos saber en los comentarios de acá abajo. Estamos acá para responder, para iniciar esta conversación. Y pues, dejar nuestro aporte, nuestro organito de arena acá en el mundo. Sin más que decirte, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. 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 Gracias.